1, 2, 1, 2, 3, 2. Soy un arcoico, soy un arcoico, uah. Soy un arcoico, soy un arcoico, soy un arcoico, uah. No se ha cajado, no se ha cajado en paz para ver el mundo más. Me hace más que otra vez, el día de todo me va a quedar. Ya me puedo más también, por favor, me lo ves. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.